La verdad es que creo que lo que hago gusta porque soy muy perfeccionista a la hora de crear contenido y porque le soy muy fiel a mi estilo y a mí misma ante todo. Las ondas no fallan nunca y si es algo un poquito más formal, un moño bajo con una trenza de espiga, por ejemplo, que queda precioso y además se hace en un momento. Para cuidar mi melena ahora mismo estoy utilizando la línea suave y liso de Pantel que me encanta, el shampoo y el acondicionador. Una vez a la semana utilizo también la mascarilla Hydra Intensify y después de secarme el pelo utilizo siempre el aceite seco, repara y protege porque lo deja muy brillante y controla el encrespamiento. Sin duda la ampolla rescate un minuto, deja el pelo increíble, súper suave, muy brillante, no se tarda nada en utilizarlas y son tan pequeños que las puedes llevar a cualquier parte. teoría the 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 ¡Gracias!